Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Y diez, las nueve de la mañana, son las ocho y diez minutos en Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Anabel Díez, con Nacho Cardero, Paco Maruenda y Rubén Amón. Y como venimos anunciando, nos acompaña también Pablo Echenique, dirigente de Podemos y protagonista de esta negociación que ayer concluyó de la manera en que ya los oyentes conocen. Que fue el fracaso del segundo intento de investirse el señor Sánchez como presidente del gobierno de España. Pablo Echenique, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. ¿Para ustedes el señor Sánchez sigue siendo el único candidato posible a la investidura o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los números siguen siendo igual de evidentes ahora que lo eran el 29 de abril. Y dicen lo mismo que decían el 29 de abril, que el partido más votado es el Partido Socialista, que hay una mayoría progresista más grande incluso que en el Parlamento anterior, que en el anterior Congreso de los Diputados. Que nadie tiene mayoría absoluta y que, por lo tanto, es indispensable que el partido mayoritario llegue a acuerdos y que si no llega a acuerdos no habrá posibilidad de que haya una investidura. Lamentablemente, esto no lo ha sabido ver Pedro Sánchez, ha decidido no negociar con nadie y con nosotros plantear una negociación que prácticamente era una simulación de negociación y ha intentado, pues, acaparar el máximo del poder en el Consejo de Ministros y, como resultado, pues solamente ha conseguido un escaño más de los 123 que tiene el PSOE en más de 80 días desde las elecciones generales. Creo que los números son clarísimos, creo que el mandato de la gente el 28 de abril es evidente, creo que es exactamente lo que nosotros hemos defendido, pero Sánchez y el PSOE no han querido. Han querido primero gobernar en solitario y ya al final de todo ese trayecto, no en solitario, pero, bueno, pues acaparando el 90 o más del 90% del gobierno. ¿Ustedes no se plantean sugerirle al PSOE que cambie de candidato por si eso pudiera facilitar el desarrollo de la negociación? Nunca ha estado eso encima de la mesa, pero es absolutamente cierto que la máxima responsabilidad de lo que pasó ayer, pues, es de Pedro Sánchez. Creo que eso no se le escapa a nadie. Pablo, entre el PSOE y ustedes, después de la votación de ayer, ¿qué les permita a ustedes pensar que la oferta última que hizo el PSOE sigue encima de la mesa? Es decir, ¿que el gobierno de coalición sigue siendo factible? No, no han contactado con nosotros. De hecho, ni siquiera nos contestaron cuando a media mañana mandamos una propuesta muy razonable para intentar desbloquear la situación, siendo conscientes de que como cuarta fuerza política del Congreso no nos corresponde a nosotros salvar la papeleta y desbloquear la situación. Pero aún así, a media mañana de ayer, cuando todavía había tiempo para debatir propuestas, enviamos una propuesta modesta en la cual pedimos menos de lo que nos corresponde por los votos que nos han dado los españoles y ni siquiera nos contestó el gobierno ni nadie del Partido Socialista a esa propuesta. Se dirigieron a nosotros, como todo el mundo pudo ver, de una forma muy poco amable desde la tribuna y luego hemos escuchado a Pedro Sánchez en Telecinco ayer por la noche. Eso es todo lo que sabemos de lo que piensa el PSOE en estos momentos. Anoche Sánchez en Telecinco lo subrayaba Anabel hace un momento. En ningún momento habló de gobierno de coalición, en ningún momento dijo que ese planteamiento siguiera siendo válido. Él habló en todo momento de PP, Ciudadanos y Podemos como los tres grupos parlamentarios, aparte del suyo propio, el socialista, los tres grupos mayoritarios, con los que él entiende que tiene que hablar para ver qué manera hay de desbloquear la situación. Por eso algunos han interpretado que ustedes ayer rechazaron la oferta del gobierno de coalición que planteaba el Partido Socialista en los términos en los que los planteaba el Partido Socialista y que han perdido esa oportunidad y ya no va a haber otra oferta para gobernar juntos. Bueno, habrá que ver qué piensa el PSOE. Efectivamente ayer no aclaró nada en Pedro Sánchez. Solamente una cosa, solamente una cosa. Y es que cuando nos amenazaban en público y en privado con que iba a haber elecciones sí o sí, si no había investidura ayer, nosotros sospechábamos que era mentira, sospechábamos que era una maniobra más de presión para intentar acaparar el máximo poder en el Consejo de Ministros. Y creo que hay que celebrar que fuera efectivamente mentira, que efectivamente nunca estaban diciendo la verdad cuando decían que la votación de ayer era la última oportunidad y que siempre habían tenido en la cabeza que si fracasaba iban a intentar que no fracase antes del 23 de septiembre. Porque creo que la gente no entendería que Pedro Sánchez y que el PSOE haga votar a los españoles de nuevo cuando la gente ya hizo los deberes el 28 de abril y muy bien hechos. Además, hubo una participación altísima en ese domingo y además con un mandato clarísimo y muy fácil de interpretar. Entonces, sin saber a qué se refiere Pedro Sánchez con buscar otras vías, a lo mejor se está refiriendo de nuevo a que quiere gobernar como si tuviera mayoría absoluta y que todos los demás se abstengan, a lo mejor es eso o a lo mejor es otra cosa, pero por lo menos celebrar que no nos estuvieran diciendo la verdad cuando a mí me decían en privado y cuando decían en público que si ayer no salía, eso significaba automáticamente repetir las elecciones. Anoche le preguntó Piqueras a Pedro Sánchez qué autocrítica hace él y la respuesta de Sánchez fue yo hago toda la autocrítica necesaria y hasta ahí llegó la autocrítica y a partir de ahí criticó a los grupos parlamentarios por no haberse prestado a investirle. Yo le hago la misma pregunta a usted, a ver qué pasa. ¿Ustedes hacen autocrítica? ¿Han hecho ustedes algo mal durante esta negociación? ¿Son ustedes en parte culpables de que no haya salido adelante un gobierno de izquierdas para este país? Yo creo que nosotros no somos sospechosos de no hacer autocrítica, somos la fuerza política que ha dicho un público que nuestras peleas internas han dado vergüenza ajena. Creo que no somos sospechosos de no hacer autocrítica y desde ese punto de partida creo que es absolutamente evidente que hemos cedido todo lo que humanamente una fuerza política con casi 4 millones de votos puede ceder. Con todas las sesiones que hemos hecho a lo largo de las últimas semanas en cualquier país de Europa hubiera habido un gobierno de coalición, pero no después de la última sesión, después de la primera o después de la segunda. Lo primero que se nos decía desde el PSOE era que los números no daban y lo repetían los portavoces del PSOE en todos los medios de comunicación. Les dijimos, bueno, si los números no dan para un gobierno de coalición, probemos un gobierno de coalición en Congreso de los Diputados y si no sale, os dejamos de pedir un gobierno de coalición. Como es evidente que los números dan, abandonaron inmediatamente el argumento. Nos dijeron, es que pensamos diferente en Cataluña. Les dijimos, bueno, aunque esto sea difícil para nuestro espacio político en Cataluña, nosotros reconocemos que es hoy ese partido mayoritario, que es el presidente del gobierno, que tiene que decidir la línea en este asunto concreto y 100% de lealtad a ese respecto. Luego dijeron que la consulta que hicimos a los inscritos era una mascarada, era una trampa, era un fraude. Se llevó a cabo la consulta. Un 30% de nuestros inscritos votó la opción, que no era la que defendíamos la dirección, aunque el 70% mayoritariamente sí apoyó lo que defendíamos, hubo un 30% que no, y ya se les desmontó también esa excusa. Dijeron, dijo Pedro Sánchez en prime time, Pablo Iglesias no defiende la democracia. Todavía no ha pedido perdón por decir eso. Y a continuación dijo, es el único escollo que separa la posibilidad de que haya un gobierno de coalición. Si Pablo Iglesias da un paso a un lado, va a haber seguro un gobierno de coalición. Pablo Iglesias en un gesto, que yo creo que para mí es difícil ser objetivo cuando hablamos de mi propia formación, pero humildemente creo que es objetivo, que es un gesto inédito. En los países que podemos conocer, que el líder que han votado casi cuatro millones de personas en España, diga si el problema soy yo, estoy dispuesto a dar un paso a un lado, automáticamente ahí se quedan sin excusas para negociar. Es decir, ya no les queda otra opción que sentarse, porque hasta ese momento no habían querido abrir una negociación integral de gobierno. Y una vez que abrimos las negociaciones integrales de gobierno, empiezan a aparecer las excusas en la propia negociación. Estamos 20 horas sentados y básicamente todo lo que hay ahí son excusas para que en cualquier propuesta global que nos hacen, tengamos muy pocas competencias para hacer las políticas públicas que queremos hacer para mejorar la vida de la gente y siempre en todas las propuestas que se ponen encima de la mesa se nos da un papel decorativo. Esta ha sido la trayectoria que nos ha llevado hasta aquí excusa tras excusa, tras problema tras problema, al final pues con un objetivo bastante evidente, primero intentaron tener el 100% del gobierno de España con 123 escaños y al final pues estaban intentando tener el 90%. Más o menos esa ha sido la trayectoria de esta negociación. Repasando los diarios, sé que Podemos tiene una opinión sobre el conjunto de la prensa bastante poco favorable porque entienden ustedes que hay una especie de conjura de los medios contra Podemos. Más o menos, más o menos. No es exactamente así. Pero así como el día que Pablo Iglesias dijo si el escollo soy yo, se acabó el escollo, repasando las opiniones que se publicaban en los diarios, yo creo que la opinión mayoritaria era qué acierto ha tenido Pablo Iglesias porque ha dejado sin coartada a la otra parte. Hoy me da la impresión, leyendo los periódicos, que la opinión mayoritaria es la contraria, la que dice pero cómo se puede rechazar, viniendo de donde venimos, una vicepresidencia al gobierno y tres ministerios, por mucho que uno no esté conforme con las competencias que se le asignan a esos ministerios o con el grado, el porcentaje del presupuesto que le va a tocar gestionar. ¿Por qué para ustedes es mejor un gobierno en funciones como el que tenemos hoy que un gobierno en el que Podemos habría tenido ya a día de hoy una vicepresidencia y el Ministerio de Sanidad, de Igualdad y de Vivienda, creo recordar? Por varios motivos y está bien que lo hablemos en la entrevista porque efectivamente ha habido mucha desinformación con este tema. Escuchaba antes a Paco Maruenda que ha formado parte de gabinetes de gobierno de este país y cualquiera que haya estado en el gobierno de España lo sabe. Lo que se nos ofrece, pues para que la gente nos entienda, son sillones. Es decir, creo que ayer pudimos ver en este debate tan confuso sobre los sillones, creo que ayer pudimos ver la diferencia entre sillones y ministerios. Los ministerios son conglomerados administrativos de la Administración General del Estado que tienen un número elevado y coherente de competencias para poder poner en marcha políticas públicas en un área determinada. Es decir, un verdadero ministerio de vivienda sería un ministerio que tuviera competencias, por ejemplo, para parar los desalojos sin alternativa habitacional, que tuviera competencias para controlar la subida abusiva de los precios del alquiler. Ayer el presidente del sindicato de inquilinos explicaba que lo que nos ofrecían, que es la Secretaría General de Vivienda, que ahora mismo forma parte del Ministerio del Fomento, elevada a un ministerio, eso no tenía capacidad para hacer ninguna de las dos cosas, por ejemplo, que acabo de decir. Esto por un lado, es como si a ti te gusta un teléfono móvil y yo te regalo la caja del teléfono móvil, tú la abres, no está el teléfono móvil dentro, y te digo, bueno, pero tú tienes la caja, tú eres el titular de la caja, te dejo que digas en los medios de comunicación que tú eres el dueño del móvil, pero yo me quedo con el móvil. Y si tú lo quieres usar, no pasa nada. Tú me llamas, me dices qué quieres hacer con el móvil, lo hago yo y luego te digo qué ha pasado. Esto es un poco, para que nos entiendan los oyentes, lo que representaba, lo que ellos llamaron ayer, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Igualdad. Y hay dos componentes más que me gustaría poner encima de la mesa. La primera es que no me parece respetuoso con los colectivos feministas y con las mujeres que están sufriendo violencia machista, que se cree un Ministerio de Igualdad, que no tiene prácticamente competencias para resolver los problemas en ese ámbito. Y no me parece tampoco respetuoso con la gente que tiene problemas de derecho a la vivienda, que sufre desalojos sin alternativa habitacional, que no llega a fin de mes porque no puede pagar el alquiler, que se construya un Ministerio de Vivienda de esas características, que no tendría las capacidades para resolver los problemas de esa gente. Y en último lugar, nosotros no somos personas, no somos una formación política formada por personas que quieran mejorar sus wikipedias. Nosotros no queremos formar parte de un gobierno a toda costa. No queremos que nuestras wikipedias pongan que alguna vez fuimos ministros de gobierno de España. Nosotros hemos venido a poner en marcha nuestro programa y a mejorar la vida de la gente. Venimos de nuestras profesiones, venimos de vidas, yo por lo menos, que eran felices y en las que disfrutábamos con nuestro trabajo y hemos venido a política a intentar que las cosas en este país se hagan mejor, que sea un país más justo y que la gente pueda tener una vida más segura y más digna. No hemos venido a que nuestra wikipedia ponga que alguna vez fuimos ministros. Si esto no lo ha entendido el PSOE es que no entiende qué tipo de fuerza política somos. La última vez que estuvo usted aquí todavía no se sabía cómo iba a terminar este asunto, lógicamente, pero usted, era cuando el gobierno, el señor Sánchez, todavía no ofrecía gobierno de coalición, cuando estaban en lo de la cooperación, los perfiles que le gusten a Podemos pero que no sean muy de Podemos, sobre todo que no sean muy significados, que no sean dirigentes, toda aquella semana. Y usted dijo, si Sánchez tiene la investidura hecha, si él quiere, solo tiene que llegar a un acuerdo para que haya un gobierno de coalición con Podemos. En cuanto acepte el gobierno de coalición, sabiendo que Esquerra ya ha insinuado que se abstendría, pues sale adelante la investidura. Pero al final nos hemos encontrado con que Sánchez ha ofrecido un gobierno de coalición y a pesar de eso no ha habido investidura. O sea que el escollo al final era el Ministerio de Trabajo, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez. Si a ustedes les hubieran ofrecido el Ministerio de Trabajo en plenitud de competencias habrían aceptado la oferta. Bueno, desde luego nos lo habríamos pensado muy seriamente. Seguiría siendo una propuesta muy inferior a lo proporcional, muy inédita para los parámetros europeos. No es habitual intentar minorar de una manera tan clara a tu aliado. No es habitual. No es habitual que cuando se conforma un gobierno de coalición el partido mayoritario presione por tierra, mar y aire mediáticamente utilizando todo tipo de excusas y todo tipo de problemas inventados con el único objetivo de acaparar la mayor cantidad posible de competencias del gobierno minorando el peso electoral de su aliado. No es habitual y esa propuesta hubiera seguido siendo anómada para los parámetros normales en democracia y en los países de nuestro entorno. Pero nos lo hubiéramos pensado porque hay un elemento de país que es importante. Es decir, hay un elemento de que a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Yo ayer hacía una entrevista y decía yo espero que Pedro Sánchez no se vaya de vacaciones porque los problemas de la gente siguen ahí y nos pagan para resolverlos. Entonces, claro, si la propuesta hubiera sido mínimamente digna, si no hubiéramos creado carteras prácticamente vacías encima con nombres importantes de problemas importantes que afectan a la vida de la gente pero sin competencias para resolverlos. Si hubiera habido una propuesta con una mínima sensatez nosotros desde luego lo hubiéramos valorado porque la gente pues lo sigue pasando mal y además está muy enfadada con el espectáculo lamentable pues que se está dando desde la política. Entiendo todo esto que usted me está contando yo que a diferencia de Paco Maruenda nunca he formado parte ni de un ministerio ni de un gabinete ni del gobierno ni me sé los organigramas y todas esas cosas por tanto visto desde la distancia así desde fuera lo que digo es no le interesa no le interesará más a alguien formar parte de un gobierno aunque solo sea porque te sientas en el consejo de ministros y en las deliberaciones tienes la posibilidad de defender tus planteamientos no tendrás más fuerza solo por el mero hecho de estar ahí que quedándote fuera si tú formas parte del gobierno no solo desde dentro del gobierno puedes defender tus planteamientos sino que además tienes la fuerza de tu grupo parlamentario que es al final quien tiene que votar para sacar adelante los proyectos porque está mejor Podemos rechazando esa oferta quedándose fuera del gobierno dejando que ahora haya un gobierno en funciones y con la incertidumbre de lo que pueda pasar en septiembre porque todo eso es mejor para España desde un punto de vista de alguien de izquierdas que quiere que salga adelante un programa como el suyo El problema es que no salga un programa adelante como el nuestro o sea creo que al final de la pregunta está la razón de la respuesta el problema es que sin competencias en un gobierno en el que el PSOE acapara el 90% de las competencias no salga delante de nuestro programa nunca vas a ir adelante entero porque no hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta pero aspiramos en que al menos una parte de nuestro programa pueda salir adelante Ustedes sacaron adelante el salario mínimo interprofesional de 900 euros al mes sin formar parte del gobierno del señor Sánchez Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo que desde el Parlamento se pueden hacer algunas cosas pero también vimos como pues por ejemplo habían firmado regular la subida abusiva de los precios de la anquiler lo habían firmado negro sobre blanco en ese acuerdo y luego no lo hicieron básicamente porque ellos controlaban las competencias de anquiler desde el ejecutivo del gobierno de España la clave está ahí es decir la clave la clave está en que los casi 4 millones de votos de Unidas Podemos tienen derecho como tiene derecho cualquier ciudadano que vote a cualquier partido a ver las políticas por las que ha votado y las propuestas por las que ha votado y la gente por la que ha votado verdad representada en el gobierno de España esto lo comentaba creo que en la última entrevista a mí además de todo lo demás que hemos debatido personalmente me parece un camino peligroso decirle a la gente que hay votos que valen menos y hay votos que valen más creo que eso democráticamente creo que no tiene un pase y creo que además nos mete en un camino como democracia como sistema democrático peligroso creo que decirle a la gente mira si tú votas Unidas Podemos lo más probable es que no gobiernes y si gobiernas vas a gobernar con muy poquitas competencias de todo eso que pone en el programa muy poquito va a pasar porque va a haber un montón de presión mediática primero para que no entres en el gobierno para que tus votos no entren en el gobierno y segundo para que si entran entren muy minorados con una capacidad de hacer cosas muy muy pequeñitas mejor vota algún partido que no inquiete a la COE como nos dijeron a lo largo de la negociación creo que eso sería bastante peligroso para nuestro sistema democrático estamos ya fuera de tiempo pero Nacho Cardero Anabel y Maruenda Amón esto es ya la parte tipo 3 de la entrevista la pregunta es muy concisa y la respuesta de Pablo Echenique pues no durará más de 40 segundos le calculo vamos rápido señor Echenique este espectáculo lamentable del que habla esta falta de confianza entre el PSOE y Unidas Podemos para formar el gobierno de coalición le quería preguntar si es extensible a otros territorios es decir al principio de semana yo creo que Lambán se veía como presidente de Aragón en negociaciones que además en los que usted tuvo un protagonismo especial y quería saber si Lambán al día de hoy tiene la misma certeza de que va a ser presidente de Aragón o si esta falta de confianza entre las dos formaciones se va a extender también a estos territorios te contesto con toda la sinceridad del mundo estos días no me ha dado la vida para hablar con dos compañeros de Aragón tengo dos llamadas perdidas de la ejecutiva aragonesa y en cuanto acabe esta entrevista los llamaré para ver cómo está la situación yo espero que haya acuerdo y me consta que la gente de Podemos Aragón así lo desea también porque de hecho tuve una reunión de trabajo con ellos hace un par de semanas allí en Zaragoza y me explicaron todos los detalles pero al tanto de los últimos desarrollos de acontecimientos he estado casi 20 horas reunido con la vicepresidenta del gobierno no he podido no he podido seguirlos Sí, señor Echenique ¿y ahora qué? porque el señor Sánchez ayer mismo dijo me pongo desde este momento a hablar con las otras tres fuerzas políticas que eran Unidas Podemos PP y Ciudadanos para evitar que haya elecciones me pongo ahora mismo ¿qué habría que hacer ahora señor Echenique desde su punto de vista? porque parece que el Partido Socialista tiene intención ya de ir por la vía de las abstenciones y ponerlas en el mismo paquete a ustedes al PP y a Ciudadanos ¿van a mover ustedes el cotarro iba a decir perdón ¿van a intentar que sean ustedes los que lleven la iniciativa llamar a Pedro Sánchez y decir vamos a empezar de nuevo la negociación o ahora ¿qué pasa? No creo que nos pida eso Felipe VI que le daremos nosotros la investidura de tomar los contactos perdón porque a ver si se van a abrir a la otra yo no tengo ningún problema por escribir o llamar al Partido Socialista creo sinceramente que no es nuestro papel pero no tenemos ningún problema en hacerlo y de hecho en la mañana de ayer como comentaba antes fuimos nosotros sin que nos correspondiese los que intentamos desbloquear la investidura pero ¿qué creo yo que tiene que pasar? hombre yo creo que lo que tiene que pasar es que Pedro Sánchez tiene que dejar de poner excusas y de poner problemas tienen que pues mirar lo que votó la gente el 28 de abril y actuar en consecuencia la gente pidió que se negociara no que se esperara 80 días para plantear pues una negociación express que tampoco ha sido una verdadera negociación para llegar a una sesión de investidura ofreciendo un gobierno de creo que creo que ayer en Twitter alguien lo definía como un gobierno de coacción en vez de un gobierno de coalición creo que eso no es sensato y creo que si Pedro Sánchez entiende esto que para nosotros es evidente creo que va a haber va a haber investidura y va a haber un gobierno de coalición yo espero que pronto yo espero que no nos lleve a septiembre pero cree de verdad señor Echinique que se puede reconstruir el escenario que después de las descalificaciones negociaciones que se han llevado con tanta discrepancia las palabras de Adriana Lastra que existe terreno no ya para que se puedan remediar las relaciones sino para que se pueda crear un gobierno de confianza siendo la confianza la esencia de un gobierno de coalición si yo creo que si porque es verdad que se nos han dicho barbaridades y que no parece que esa sea la mejor estrategia de seducción a un aliado pero nosotros nosotros tenemos experiencia en poner nuestros intereses o nuestros sentimientos personales por detrás de los intereses del país si no no hubiéramos hecho presidente a Pedro Sánchez en la moción de censura cuando sabíamos que le estábamos regalando una oportunidad electoral para las próximas elecciones la Moncloa es pues una plataforma política que además de para hacer políticas públicas sirve para que típicamente te pueda ir bien en las elecciones nosotros no nos chupamos el dedo sabemos que eso es así y sin embargo le votamos a favor casi le hicimos la moción de censura éramos los que estábamos más contentos en el pleno y fuimos los que los que coreamos si se puede desde la tribuna nosotros no aunque se nos hayan dicho barbaridades aunque Pedro Sánchez haya dicho que Pablo Iglesias no defiende la democracia y todavía no haya pedido perdón nosotros no tenemos ningún problema y no lo vamos a tener nunca para sentarnos a llegar a un acuerdo porque sabemos que es mejor eso para el país que unas elecciones Maruenda la última ¿cómo está la situación con las confluencias y con Izquierda Unida y unido a eso y los anticapitalistas y unido a eso el espantajo que está moviendo Moncloa de la marca blanca como digo yo irónicamente del PSOE que es Errejón es decir ¿están ustedes preocupados por ese escenario? no la verdad que no porque ya digo yo creo que lo hablábamos antes fuera de antena vivimos en la época del relato que para mí es una manera postmoderna de llamar a los cuentos un relato es un cuento es decir es una ficción es algo que se cuenta pero que no es verdad y creo que creo que cuando lo que se cuenta se aleja demasiado de la realidad como la gente no es idiota pues acaba no creyéndose con lo cual yo creo que si que ese partido socialista está pensando en ir a unas elecciones cuando es absolutamente evidente que los que no han querido que haya que haya gobernador en España son ellos y es Pedro Sánchez el responsable de que ayer fracase la investidura yo creo que los españoles no lo van a perdonar en las urnas creo que van a votar en consecuencia así que no no estamos pensando en escenarios electorales porque pensamos que si si el PSOE cree como nosotros que la gente no es idiota pues no estará pensando en convocar elecciones así que es un escenario que está fuera de fuera de la mesa para nosotros se cuenta Pablo Echenique se cuenta que fue ZP Zapatero quien envió el whatsapp este a Pablo Iglesias sugiriéndole que le reclamara a Sánchez las políticas activas de empleo es un cuento no lo sé no me lo ha contado no me lo ha contado Pablo no se lo ha preguntado además es verosímil es verosímil yo sé que Pablo habla con con Zapatero y ojo habla con otras personas del PSOE Pablo es una persona muy dialogante que intenta hablar con líderes de opinión que intenta hablar con líderes de otros partidos con personas relevantes yo sé que habla con gente del PSOE en concreto sé que habla con Zapatero pero no no sé si fue él Felipe González está descartado no sé si habla con Felipe González la verdad yo creo que no pero no no lo sé así que no me atrevo a dar ese dato porque luego me hacen me hacen un fact check y me dejan y me dejan mal con quien no habla Pablo Iglesias es con este programa por cierto se lo diré se lo diré me comprometo públicamente a decírselo Pablo Echenique gracias por habernos acompañado esta mañana un placer ya iremos viendo cómo sigue la situación un placer menos 19 minutos a las 10 de la mañana una hora menos en Canarias ahora mismo continuamos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo